El presidente francés François Hollande afirmó este martes que el atentado cometido en Estambul, Turquía, refuerza la voluntad y convicción de Francia, de Turquía y la comunidad internacional de luchar contra el terrorismo, que el año pasado golpeó duramente a Francia, todavía en estado de emergencia. En una declaración, Hollande calificó de odioso y de acto de violencia intolerable el ataque perpetrado este martes en la ciudad turca y en el que habrían muerto al menos 11 personas, siete de ellos policías y tres decenas habrían resultado heridas, de acuerdo a balances provisionales. El ataque cometido con una autobomba en el centro de la ciudad turca y todavía no reivindicado debe más que nunca confortar nuestra determinación común de combatir todas las formas de terrorismo, subrayó el presidente de Francia. Hollande envió además en su breve mensaje las condolencias a las familias y cercanos a las víctimas y expresó su entera solidaridad al pueblo turco. Notimex.